Me quedo con lo mío. Eso es lo que podría tratar de decir Sofía Vergara en su respuesta a la demanda de divorcio que interpuso su esposo Joe Manganiello. ¿Le va a quitar todo? Sofía Vergara exige cumplir nueva condición en su divorcio con Joe Manganiello, por lo que decidió enfrentarse a una controvertida batalla en su divorcio para hacer valer sus derechos. Hace tan solo unas semanas los corazones de los fanáticos de esta parejita se rompieron al enterarse de su separación. Sin embargo, parece que este proceso no es tan amigable como se esperaba. La razón principal de esta disputa parece ser algo que muchos no esperaban, la custodia de su adorable perrita Bubbles. El peludo amigo se ha convertido en el centro de atención mientras la situación entre ellos se endurece. Joe Manganiello fue el primero en presentar la solicitud de divorcio citando diferencias irreconciliables. Pero eso no es todo, queridos espectadores, porque parece que la batalla legal no se detiene ahí. Sofía Vergara está decidida a hacer valer su acuerdo prenupcial y exige que se respeten sus términos. Y no solo eso, ella también reclama joyas, obras de arte, muebles, zapatos y otros objetos personales, además de cualquier ganancia obtenida antes y durante su matrimonio. Pero eso no es todo, no, no, no. Si creemos que Shakira estaba facturando con su divorcio, pues nuestra Sofía no se nos queda atrás, ya que dejó claro que la propiedad comuna que compartió con su pareja se dividirá de acuerdo con su acuerdo prenupcial. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón detrás de su separación? Se rumorea que Joe Manganiello deseaba tener hijos, tema que fue puesto sobre la mesa incluso antes de su matrimonio. Pero Sofía, con su hijo ya mayor de edad, no quería extender la familia. Además, algunos informantes sugieren que el éxito de la actriz pudo haber asustado un poco a Manganiello, lo que habría afectado su relación. A pesar de la tristeza que rodea esta separación, ambos parecen estar afrontando el duelo de maneras distintas. Mientras Joe Manganiello se encuentra algo abatido, pero confiado en su decisión, Sofía Vergara está disfrutando de su mejor vida y rodeándose de amigos que la apoyan en esta nueva etapa. Sin duda, este fascinante capítulo de Hollywood ha mantenido a todos en tensión. Pero la historia continúa, ya que se espera que ambos protagonistas se encuentren en la corte para resolver los detalles de su separación y decidir de manera justa cómo repartirán sus bienes y pertenencias. Es innegable que Sofía lleva una carrera más brillante que la de Joe, lo que nos lleva a la gran pregunta que todos se hacen. ¿Quién será responsable de mantener a quién? Respóndenos en los comentarios. La audiencia está ansiosa por descubrir cómo se desarrollará este enfrentamiento entre los tribunales. Espera, no te vayas sin antes ver cómo la tercera en Discord en la relación de Raúl Alejandro y Rosalía confirma que sí se vio con el cantante en el concierto que brindó en México. ¿Quieres ver lo que dijo? En el siguiente video te dejo todos los detalles. ¡Gracias!